buenas noches gente bienvenidas y bienvenidos al canal de silvia mi canal vuestro canal al episodio número 23 de uncharted 4 el desenlace del ladrón ya sabéis cajita de reproducción para los nuevos donde tenéis todos los episodios anteriores subidos por orden de antigüedad primero el primero segundo el segundo para que los veáis si no habéis seguido la serie porque merece la pena es un gran juego y nada el episodio anterior había sido extenso en bombas y trampas de henry avery estamos siguiendo la pista de sam y de la gentuza de shoreline aquí tenemos entiendo el barco de avery y estamos buscando también de paso el tesoro que es lo que quiere rave por lo tanto sam ayuda a rave con el tesoro nosotros buscamos a sam y por tanto también buscamos el tesoro son varios barcos toda la flota que pena estos piratas iban bien hasta que dejaron de ir bien se empezaron a pelear thomas stew se enfrentó finalmente con avery entre los dos mataron al resto de al resto de piratas que habían montado libertalia y nova devon por algún lado puedo ir o si y luego entre iberitiu pues hubo esos más esos menos y se lió parda básicamente también en uno de los episodios habéis visto el pasado de de sam y y de nazarito su madre era una historiadora de primer nivel que se alió con otra historiadora y nos contaba que si hubiera vivido más porque la cosa hubiese llegado hasta aquí ahora ya lo he visto muchísima gente para variar están disparando por detrás a ver aquí hay que moverse aquí hay que moverse sobre todo los que están arriba a ver si recuperamos vida que este arma no es que vaya muy allá o sea que todo nos lleva aquí a joder joder coño muérete ya hijo puta las ametralladoras molan eh joder vamos poco a poco porque no de que dañar no 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 uff cuidado vamos a fueron y las ametralladoras molan ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, os habré editado el audio porque me he puesto a gritar como una energúmena de la mala leche que se me pone. Ya, es que me quiero cargar a alguien con esto. Qué estrés he pasado, gente, en serio. Ahora no me dejará llevarme esto, ¿sabéis? ¿Qué te digo? Elena siempre en medio, tío. De verdad. Morir, cabrones. No te digo, siempre está en medio esta tía. A ver quién falta. No me deja. Vale, pues tengo que ir a por... A por armas. Además, os tengo que editar el episodio de hoy sábado y no me da tiempo. A todos nos llego. Por lo menos vamos a tope de granadas. Ok, ahora ¿dónde está Sam? ¿He aventó esta camisana! Bueno, ahí es la respuesta. No te creas tan listo Joder, Ander es peor que nosotros Pero que te pongas ahí, joder Pero que me está Hijo de puta No, se me va a matar el cabrón este Ha muerto Sí que ha muerto, sí Ah, mira que bien The rocket man Estos son los que hay que cargarse No, 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 no No, 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 no ¿En serio? Al RPG hay que cargárselo No, es que no veo ni torta O sea, con tanto humo Y me intento cargar al RPG Ahora ¿Ya? O sea O sea O sea O sea O sea Vale O sea Que tenía que usarlos para eso Me cago en la leche ¿En serio? Venga ya No me fastidies Que no tengo más RPGs Que no tengo más RPGs Madre mía Madre mía Que de actividad Oh No Nate No 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 Oh Baja para abajo, a ver Uh, que agobio Uh, que agobio ¡Suscríbete al canal! Tampas los llevan casco, ¿eh? Pero que gente hay aquí, de verdad Vale, hay que ir a por ese RPG y cargarse Pero primero van a cargar a estos de aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Hola, Sully! Gracias, colega Gracias, coleguilla ¡Suscríbete! ¿Cómo estás? ¡Buen! 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 ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Bullet se encabó mi espalda! ¡¿Y tú? ¡Clicfes! ¡Claró mi espalda! ¿Qué tal es que perdí la rave? Sí, no es momento Sí, no es momento Podemos hacer eso O sea, podríamos ir en esa dirección Que es un corte ¿Qué corte para qué? Al tesoro Avery's treasure ¡Oh, wow! Digo, Rafe tiene que ir todo el camino Pero podemos... ¡Escruir Rafe! Víctor, con todo respeto Quizás solo... No sabes cuándo irse Todos estamos aquí por la misma razón ¿Verdad? ¿Verdad? No nos fuimos después del tesoro Nos fuimos después de ti Y lo agradezco Lo agradezco Lo agradezco Lo agradezco Lo agradezco Lo agradezco Avery escutó todo el barco en esta isla ¿Verdad por qué? Porque él estaba en la escena de mantener su espalda Exactamente No importa el costo de los demás alrededor de él ¿Verdad? No importa Porque él no quería a nadie a seguirlo Porque él estaba huyendo Ve a esto He encontrado su mapa de la isla ¿Verdad? Es su navegación justo debajo de esa montaña Esa es donde está nuestro tesoro Y es exactamente donde Rafe está ahora mismo mientras nos sentimos y nos discutimos como idiomas lo que os decía esa montaña ¿Verdad? 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 Tal vez ya han visto esta obsesión ¿Verdad? No somos esos niños ¿Verdad? No tenemos nada para demostrar ¿Verdad? 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 No sé yo si se ha rendido ¿Verdad? No sé yo si se ha rendido No sé yo si se ha rendido No lo creo No lo creo Just through this port... ¿Qué si la luna ha realizado un embujo por el barrio? No. ¿Qué te hace tan seguro? Porque... ...están ir a la montaña. ¿Por la heredad? ¡Para esta! Ahí está. Ahí está. Es una larga caja. ¿Cómo llegaste aquí? Eh, subí un poco de estas paredes, pero... ...creo que tenemos que encontrar otra manera. ¿Habrá que ir por otro lado? ¿Qué ciudades más bonitas, pueblecitos? Había... ¿Qué pena que se les fuera toda la porra por la codicia? No, eso significa que están en el camino correcto. ¡Vamos! Solo quedemos enfocados, ¿eh? Qué pena que se les fuera toda la porra por la codicia. No sé muy bien por dónde hay que ir. No sé muy bien por dónde hay que ir. Sí, tal vez hay algo que podemos poner debajo. Pues ese carro de ahí. Este. 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 Mi carro. Me lo robaron. Vale. Esto debía ser el pueblecito de al lado del puerto Donde estarían los pastilleros y todo para arreglar los barcos Por aquí Los ascensores funcionaron Podría llevarles desde el otro lado Hay que venir Sam siempre a decirme las cosas Porque de verdad lo mío no tiene nombre ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Aquí llegamos Para arriba Bueno Este se va a ir a por el tesoro Es demasiado goloso para dejarlo ahí Hombre yo lo veo normal pero a veces hay que saber parar Bueno gente pues lo vamos a ir dejando por aquí Seguramente Nazan termine siguiendo a Sam Ahí está el tesoro O supuestamente está el tesoro No sabemos si será verdad o no Lo veremos mañana No os lo perdáis Muchísimas gracias por vuestro tiempo Si os ha gustado el contenido darle un like Suscribiros Campanita y redes sociales en la cajita de descripción Y si no pues nada Tenéis más contenido por Youtube Un besote Chao 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 Gracias.